Vamos a ver lo que trajo la actualización 1.31 de Warzone Realmente la metieron en Modern Warfare, pero es para Warzone básicamente todo Las notas del parche son del 5 de febrero, el parche se actualizó o se activó a las 3 de la mañana Vamos a ver qué es lo que trajo, la página se llama Deserto.es, igual la página de Reven Software también tiene los datos Básicamente el más importante es que se solucionó el glitch del estimulante Que estaba partiendo totalmente el juego, de hecho ayer jugué una o dos partidas Y en la última que jugué nos ganó una persona que ni siquiera había matado, no hizo ni una kill Por ahí voy a dejar, a ver si puedo dejar la foto aquí en el video Y ya, eso rompe totalmente la experiencia de juego de las personas La gente se aburre y simplemente se sale Entonces creo que esto era lo más importante que tenían que solucionar Y ya lo hicieron pues, la solución del estimulante Adicionalmente también arreglaron la bonificación de puntos de experiencia Por matar a un rey, a veces daba más, a veces daba menos Esto también es muy importante, se ajustó el tiempo de reposición de la munición Durante las recargas en las armas de Cold War Uno tenía que pararse totalmente para que entraran las balas a la recámara Los operadores también arreglaron algo del operador de Stitch Que tenía malo, se corrigió una imagen del mazo Del martillo pues, que aparecía La verdad es que no sé qué es, pero a mí nunca me apareció así, errado o malo Pero arreglaron ese error En el cuartel, este error si lo tenía yo Se solucionó el problema de que apareció un nivel arriba y un nivel abajo En el cuartel y en el muñeco, en el operador que tenemos nosotros equipado En el pregame lobby digamos Y en la tienda pues, se eliminaron los saltos de nivel de los paquetes Se eliminó la vista previa al reloj Bruiser Core También tenía un problema Y problemas de imágenes y iconos y nombres que también estaban en la tienda Adicionalmente, se corrigieron unos errores en el juego Básicamente para la versión de PC Quedaba con Windows Y bueno, añadieron el Verdax Armor Royale Que es la parte con el que viene con tanques y camiones blindados Con torretas Agregaron el Plunder en Quad Agregaron el Trigos en Isla de Renacimiento o Huelcatraz Y eliminaron el Plunder Trigos Básicamente esos son los cambios que incluyeron Lo ideal es que hubiesen metido también el balance de los attachments de las armas para coluar Pero tengo entendido de que no les dio tiempo Creo que esto lo hicieron apresuradamente por el mismo tema del estimulante Pero está bien, pues si lo van a meter así Esperemos que venga ahorita una actualización Si no estoy mal ahorita cuando venga la segunda temporada En unos días Y bueno, ahí metan el balance de los attachments para las armas de coluar Y pues también hagan algún cambio Si Dios quiere, cambien el mapa completo Porque bueno, ya cumplió un añito el mapa de Verdax Y bueno, si sigue así Entonces tenemos que hacer una sección Que se llame Naughty Verdax Para, o ya, Naughty El mapa nuevo que salga Porque la verdad es que arreglan una cosa Y dañan 5 Entonces esperemos que en esta oportunidad no haya sido así Y que la quinta vez sea la vencida Que no hay quinto malo Que la quinta solución no sea la mala Y por fin hayan quitado el bug de los estimulantes para siempre Sin más que agregar Pues espero que les haya agradado el video Les pueden dar me gusta Si les gustó el video Es gratis Y pueden suscribirse al canal Para tener más videitos como este Nos vemos en el próximo videito Bye